Bueno, ¿qué hacemos? ¿Largamos o no largamos? Patón, no sea impaciente. Antes de recorrer lo mejor de la semana, nosotros siempre hacemos una introducción. Tire un besito, eso es, que es simpático. La gente ve una cámara y saca lo mejor. Observen este brasileño cómo reaccionó cuando se vio en la pantalla gigante. Pestejó más eso que los goles del scratch. ¿Qué ocurre, señorita Lescano? ¿Qué hay ahí que comen los cortes? ¡Ja, ja! ¡Chocolates! Dicen los Encanutas. ¡Mire cómo deja la producción de la noche! ¡Famélicos! Situación que no atraviesa Tato Aguilera. Buen día, ¿cómo te va Pablo, Jessica? Les mando un beso grande a todos por allá. Realmente arranco con una picada como se dé, un buen salamín picado fino. Sí. Después sigo con quesito. A mí no me gustan mucho las aceitunas con aceite de oliva. No te lo puedo creer, qué increíble. Seguimos con las achuras. Siempre una buena molleja. Muy bien. Choricito. Y pasamos a la carne. La carne, ahí sí, variedad. Siempre un matambre de cerdo o de vaca. Lo hacemos, lo comemos. Nos encanta. Luego sí, las costillas, pero las finitas, no las gruesas. Es bueno saber que le está cuidando Tato. Si vamos a comer afuera, las gruesas siempre. Siempre. Después de la ensalada es la que nos acompaña. Acompaña. Toda esta clase de comida. Claro, claro. Una buena ensalada. Nunca fritas. Nunca. Yo me quedaré hablando con vos de cocina. Después sigamos con el vacío, tenemos entrañas. Durante varias horas. No queremos que llame Martín Vara por teléfono. Parece que el frío se está yendo, pero uno que no padece las bajas temperaturas es este personaje. Está bien que San Lorenzo suma siete triunfos al hilo en la Liga Nacional de Básquet, pero pobre el resto de la gente que sufre las gotas de transpiración y no puede ver las jugadas. Siéntese, maestro, y disfrute del partido y del informe. Está estaciado. Lleva el sentimiento como ninguno. Ahí va. Por eso se golpea el corazón. ¿Y esta semana tendremos la participación de BT? Claro que sí. Anticipe lo que tenemos hoy. Exactamente. Vamos a tocar muchos temas. Breves, claros y concisos. Algo que a usted le gusta, ¿no? Sí. ¿Vemos eliminatorias? Sí. ¿Empezamos? Sí. Ok, viajamos a Lima. Perú debía recibir a Chile por el Clásico del Pacífico. Entonces un grupete pinchó un muñeco con la camiseta de Alexis Sánchez. Un rato más tarde encontramos a uno de ellos en el estadio con todos los bártulos, tratando de ver si su brujería contra Alexis dio resultado. Entonces... La selección de San Paoli, quien dijo que sueña con dirigir a River, se impuso por 4-3. Los trasandinos, un poco dolidos por los silbidos a su himno, les dejaron un mensaje en el vestuario a los peruanos. Y los uruguayos, calientes por su eliminación en la última Copa América, salieron a defenderlos. Esta gente se agrandó porque ganó su primera Copa de Algo en más de 100 años de fútbol. Escribieron en su Twitter oficial. Lo que pica de antemano el encuentro de noviembre en este estadio, el Centenario, donde la Celeste voló más que al cole cafetero y le ganó 3-0 a la Colombia de Pekerman. Brasil, por su parte, revirtió su pali de imagen ante Chile y venció a Venezuela. Mientras que Ecuador se hace fuerte en Quito, bajo una lluvia que inundó el campo de juego, los de Quintero superaron a Bolivia y se mantienen con puntaje ideal. ¿Cómo está Majo después de los bombones que se clavó? Estoy bien, chicos. Mejor así. Saluda a la gente que nos vamos para Asunción, donde Ramón Díaz dijo que es el DT más prestigioso que tuvo Paraguay. Ramón Díaz lo que tiene que estar contento es que está dirigiendo una selección muy prestigiosa. Es al revés. Para mí el hombre más influyente, más importante de la historia, para mí es Gerardo Martino. A veces a Ramón Díaz se le escapa un poco la demagogia. El ex arquero no está muy de acuerdo con Ramón, por lo que se ve, pero fue un poco más allá. Ustedes tuvieron un presidente riojano también, Carlitos Mene, que dijo que iban a fabricar un cohete y en dos horas iban a pasar la trastófera y iban a aparecer en Japón. O sea que con eso te digo todo, son dos riojanos. Siempre picante, Chila. No como este compatriota suyo que pregona la paz. Pero nos metemos con la selección de Martino, ya que sus cinco cambios no trajeron soluciones a corto plazo. Fue cero a cero, pero no hay que desesperarse. Argentina extraña horrores a Messi. Y encima Güero se perdería los encuentros ante Colombia y Brasil. Eso sí, dejó chocha a esta señora con la foto. Ah, nos quedó por mostrarles la polémica charla motivadora del hijo de Ramón antes de salir a la cancha. ¡Es arrancamos la pata! ¡No hay otra! ¡Le arrancamos la pata! Esta arenga y no haber hecho un solo gol en el inicio de las eliminatorias nos lleva a mostrarlos. ¡Momentos violentos de la semana! Hoy tenemos mucho ascenso, pero comenzamos con el béisbol. Fractura de peroné para el panamenio tejada, causada por esta bestia que se levantó cruzado. Fútbol infantil. A seguirlo al de pechera amarilla. Patadita para reventar a uno y no conforme con esto, sacude a otro desde atrás. ¿Dónde quedó el fútbol prolijo, limpio? Aquí la Madrid JJ Urquiza. Aparecía un partido en una plaza, donde se traba, se deja el alma, el corazón, todo por la pelotita. Hasta que Nicolás Nobile se cansó y... Ascenso en estado puro. La Ferrer saca chispas. A Fernando Lavalle no lo trataron para nada bien en la cancha del villero. Primero Barassi lo atendía abajo y ahora llega Cafferata, con ganas de dejarle un recuerdo. Y para colmo, el árbitro Ramírez expulsa al jugador agredido. Argentino de 15 excursionistas. En acción el cirujano Nahuel Arias. Un guadañazo que dejó al hombre de excursio viendo. Y en San Miguel Juventud Unida lo atienden a Martín Arito del local. Pero Gonzalo Leiza, del equipo visitante, está en contra de devolver la pelota y del fair play. Entonces increpa a su compañero. Es amonestado y 10 segundos más tarde, lateral, codazo, expulsión y otra vez contra su propio compañero. Un psicólogo urgente por Muniz para descontracturar. A ver, cortese, sonría y haga trompita. Buena foto. Que empiece el espectáculo. Ay, 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 muy bien. Boca puede ser campeón el domingo en el cilindro ante Racing, pero el tema pasa por la máscara que supuestamente debe usar Carlitos Tevez por su fisura en el tabique. ¿Es caro hacer una máscara así? ¿Cuánto sale una máscara? 1.200, 1.500 pesos. Ajá. O sea... Pero en este caso, Piray no la dona para Tevez porque yo soy un fanático de él y es el mejor de todos. Claro. Y así está el mundo. Los que más tienen, menos pagan. En fin. Después le probaron esta especie de antifaz al turco bellici, que parecía Hannibal Lecter. Y luego a Diego Díaz, que muy cómodo no estaba. Y ya en viernes, Pagani también quiso saber lo que se siente y más tarde. Lo hicieron enojar con los zócalos que le ponen. Con estos zócalos que hoy vi uno en Twitter que decía una cosa grave y con una foto mía que Pastore no tiene que jugar nunca más en la selección. Decía, y lo vi en Twitter. Esa pronguita que estaba ahí abajo decía... ¡Zócalo! ¿Te enseñé que se decía? ¡Zócalo! Gabriela Franco te consulta. Vasquito, ¿pensás que el 4-3-3 es el mejor sistema que utilizaste a lo largo del torneo? Vasquito, debe ser... debe ser... debe ser... debe ser... debe ser veterana. Nosotros nos metemos rápidamente en el campo de juego de defensa y justicia, uno de los mejores del fútbol argentino, para ver este golazo de Walter Buse, que le dio el triunfo al halcón ante el River de un gallardo que aprovecha para observar jugadores de cara al Mundial de Clubes. ¡Noticias a toda velocidad! Una despedida... ...el programa que le regaló Luis Suárez a Messi, con el dibujo del enanito gruñón. ¡Riculo! Le gritaría por la calle. Un príncipe que quiere el trono. El Jordano Alí, que apoya a Maradona para la FIFA, se postuló para las elecciones de febrero. Un necesitado, Dunga. Quiere goles para Brasil y tiene en carpeta Lucas Prato. Un premio, la cuarta bota de oro para Cristiano Ronaldo. Máximo goleador de Europa, pero no hay caso, ¿eh? Su hijo sigue siendo fan de Messi. ¡Qué poca onda la abuela! Más engreída que se reciente. Una señora parecida... Nos vamos a Gales, ya que los Pumas jugarán el domingo los cuartos de final del Mundial de Rugby, sin Marcelo Bosch, suspendido una semana por este tacle peligroso. Pero los irlandeses no tendrán a Orion, también sancionado por este trompazo de francés papel. Sé que Lucas no es muy amigo de las entrevistas, de las palabras, de las notas. Y mientras el excampeón Marcelo Domínguez Lapaza viene en conferencia de prensa junto a Matice. Un matrimonio tuvo una beba y decide llamarla Francesca Lacade en honor a Racing. Sigo la felicidad, digo la felicidad, digo la felicidad, digo lo que es esto. ¡No! ¡Ah! ¡Viva Racing, viva Racing! Bueno, parate que... Tiene un buzo rosa con una... ¡Ay! No pega nada, no vale, no vale nada. No pega nada. Cuando Luis López de Temperley gastaba a Di Lorenzo por la vestimenta, Jonathan Herrera tenía una chance inmejorable dentro del área chica. Pero decidió dársela a un compañero y desperdiciar así un gol para Riestra. Fels, el estadounidense de San Lorenzo, se da un porrazo bárbaro contra un cartel, al mismo tiempo que Chimil, de Flandria, hace pasar majestuosamente a Ricardo Chavarri o el plantel del villanovense, de la tercera división española. Se entera que va a enfrentar al Barça y festeja así, por más que sepan que le van a llenar el arco de goles. Ya en el día de la lealtad, a Marrón lo pusieron entre la espada y la pared. Acá hay que tomar partido, cara a la minoría de Rusia. ¿Usted es de Sportia o de Niro? O de el frente. Mirá el frente. Yo nací en Sportia. ¿Lo recuerda como el pasado, Sportia? No, es más presente que nunca. Si yo la mayor cantidad de horas se las brindo a Sportia. Yo soy de Sportia. Se ve que estaba nervioso porque quiso pasar la pelota y casi rompe todo. ¡Marce! ¡No! Messi sin duda es el mejor del mundo, sí. Son otras características, pero ¿qué? ¿De María el Kun Agüera? ¡Eh! ¿De María el Kun Agüera? ¡De María el Kun Agüera! La semana nos trajo el cumple de Guanchope, quien vivió esos momentos donde uno no sabe dónde meterse. Toda esa gente te canta y entonces, ¿qué hago? ¿Aplaudo? ¿Canto o no canto? El cordobés quería que la tierra lo trague y para colmo la vela se apagó. También festejó Cortés, aunque hubo facturas en vez de tortas. Acá había siete docenas de facturas. ¿Siete docenas? Bueno, y en este caso quedó esto. ¿A ver? Sí, fíjense. Vos decís que en esa fuente había siete docenas, pero que era un rascacielo. En el móvil hay hambre. Me gusta todo una cosa arriba de la otra, Diego. Vos me enseñaste a ese orden en la vida y bueno. Y Claudio Vivas nos facilita el trabajo para saludar a las madres para este domingo. Deseándole a todas las madres, en especial a mi vieja y a mi esposa, que tengan un lindo día. Y a mi suegra, que si no se enoja. Atención a esta anécdota de Locomotora Castro. Me voy a pelear a Estados Unidos. No me acuerdo con quién peleé. Me dieron 175 mil dólares. Yo tenía que pagar el impuesto. Y entonces, Ronia, ¿qué hiciste? Yo le dije que le dejara esto. A ver, yo tenía a mi hija, la más chiquita, Kimai. Así que le corté la campera atrás y le metí todos los fajos de dólares. Y me la quedé así alzadita. Nos vamos con música, con un fragmento del DVD de Ciro y los Persas en Ferro. De rara y vacía y desierta y perdida, estamos. La, 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 la. Somos cantar más, peleando y aliento. La, 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 la. La, 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 la Gracias.